Pues me parece que vamos a tener que seguir andando Navegar por un río de la gente, esto es muy peligroso Ya está hecho el café O las tostadas ¿Dónde está mi bote? Allí va ¿Cómo puedo recuperar un bote? Tienes que perseguirlo y darle puñetazos Puñetacicos Pero no se te vaya para Londo, si no Y se va a tomar por saco, claro ¿Y qué tal está? ¿Ese cuál es? El de Francia La revolución francesa Los gráficos son increíblemente increíbles A mí me ha gustado mucho, me he puesto en la beta La he grabado y se ha publicado el vídeo a las 3 Me he puesto, hola, sí, clímax, hola, hola El truco para que salude, te lo digo por esta vez Es decirme, salúdame por favor Pues decirme hola Y te digo, hola Y si me dices, me saludas por favor Entonces también te digo, hola Otro que quiere poder, mololo Sí ¿Quién quiere poder? ¿Qué le han dicho? Nada, que están pidiendo un moderador Espera, mira, voy a hacer una cosa Como me ha pedido ese chico que le haga moderador Voy a hacer moderador a Enrique Espérate ¿A mí? Pero estoy jugando Agujero, cuidado No te encuentro ahora mismo, si no te habría puesto ya Estoy como 50 metros debajo de tus pies Te has caído en el agujero ¿Y ves el futuro? Me he perdido para siempre No, no No puedo salir, ¿a quién me puede teleportar? Aquí está Light Artisan Espera, te traigo servo Ya Dios mío, se debe moverse cuando se teletransporta El único que te puede teleportar soy yo, por cierto Oye Tenemos récord de audiencia Ah, no Irene estaba diciendo cosas que estaba prohibido decir Me he caído por el mismo agujero No, el mío era mucho más profundo Era ese Espérate Por aquí hay salida Por aquí hay salida Eh, eh, eh Cuidado ¿Puedes salir, Mororo? Sí, sí, sí Ya estoy fuera de hecho Que teleportas a ti mismo No, ya estoy fuera He salido andando Cuidado por aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de terreno? Ah, vale ¿Dónde demonios nos hemos metido? Sí Es que Irene Es que He puesto He puesto un automático He puesto un automático Para que las palabras prohibidas Esa frase Se baniee Pero se baniee a la frase No el usuario, ¿eh? No te ha pasado nada por decir eso Aunque si repites muchas veces Es posible que se Que te bloquee automáticamente Pues entonces tengo que Entonces sí tengo que añadir Call of Duty A Dios ¿Qué ha pasado? Alguien ¿Quién ha muerto? Alguien ha explotado mucho Alguien ha explotado mucho El creeper ha hecho amigos hoy Me cago Ostras, se los han reventado los dos Han explotado los dos Pues Yo no lo puedo coger Oh, oh Otro, 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 otro Espera Eventualmente ¿Dónde? ¿Seguimos todos por aquí? Tengo una ruta de cuero Pues, parca Y... Yo tenía una cosa de cuero Y el cristal Mira, cristal Ah, ja, ja, ya he recuperado Lo más inútil que tenía En todo inventario Que bien me siento ¡Qué bien! Mis láminas de cristal Mis láminas de cristal Llegarán a Isla Z Llegarán a Isla Z Maldita sea Que me ha pegado Ya tengo una misión en la vida Gracias Y todo esto de quién es Tengo otra belleza Es el tubo mío Aquí hay unas botas Rania, toma unas botas He conseguido recuperar La mitad de mis porquerías Yo tengo unas de cuero Pero bueno, están casi gastadicas Así que Ah, piedra, mira Una, una, una espadica Madre mía, creo que aquí Un pollo que llevabas en el repario No, yo no Sí, ya, esto lleva comida ¿Alguien me ha echado unas botas? Unas botas, sí ¿Dónde estás, Rania? Las tengo, las tengo ¿Dónde estás tú? Voy Había un casco por ahí De hierro A ver A lo mejor Por aquí Te digo yo Yo estoy por aquí Hay un árbol en medio Enrique, explica quién eres Uy, una espada ¿Quién soy? ¿Cómo? Que explique quién soy todo Desde el principio El nuevo, el nuevo Light Artisan Que es alguien Que ha seguido las instrucciones Que ponen en información Del vídeo Para entrar en el server Una espada buena Sí Eso es La he encontrado por aquí Me he convertido En monete VIP De alta alcurnia Hay un Hay otra persona Me va en el chat Que no está respetando Las normas de etiqueta Para ser saludado Es muy fácil ¿Dónde estás? De aquí Gracias Vale Perdón Tengo un peto de sobra Yo, yo, yo A mí me viene bien A ver He dejado cosas de ráneo La que hemos liado En un momento Sí, el directo Como siempre Ya voy un poco mejor Hay una norma Muy sencilla Para ser saludado Y además Es muy intuitiva No hace falta Ni que te la digan Para que la adivines ¿Teguimos? Necesito un hacha Tenemos solo Ya la arreglamos ¿Dónde está ella? Hola, white 3650 ¿Veis? Este ha llegado Y ha hecho La entrada De una manera diferente Y ha sido saludado A la primera Hombre, guay Hombre, hombre A este le he recomendado Yo el directo Gerardox hizo monete VIP durante un mes Pero VIP normal Está VIP Y luego está el VIP De alta alcurnia Eso ya es otra cosa Ya, eh Te lo digo yo Se siente uno mejor Tiene más espacio Estamos perdiendo espectadores No, hemos vuelto a ganar espectadores Si los veteranos Porque no estamos hablando de nada Estamos otra vez hablando De lo de siempre Si los veteranos Del chat Amigos Que ya sois amigos Y tal Mostráis interés Puedo abaratar El monete VIP De alta alcurnia Yo también Pero supongo Que sea para Amalia Sigarse adelante Sí, sí, por eso Ay Vamos a hablar De otra cosa Tema Alguna fricada Que tengáis Que se haya pasado Esta semana Mi no es de report Ya ha sido campeonado De un debate ¿Cuál? No me escucháis Si quieres Un debate De algo Exend y Minority Report La serie Minority Report Que la han cancelado Es verdad Bueno Pero ya no han quedado Ya no han reducido Cuántos capítulos Hola Serena Suico Campos García Y sigue habiendo Una persona Que sigue pidiendo Que se le salude Pero no respeta Una manera De pedir que se le salude Que otra gente Sí ha hecho Y ha recibido saludos Sí Eres un pesado Mololo Ante todo educación Que la gente no tiene educación Educación y sentido común Chicos Hoy vamos a educaros En educación De la serie Minority Report Nos hemos pasado En un programa entero Diciendo Lo que no hacen bien Una vaca Una vaca No Un capítulo entero Por sesión Servo Si no no hablamos de nada Venga Saca un tema De debate Bueno Casi La de ¿Creeis la de Si la de Hellevery La han cancelado Es la de Están Sí Bueno No la han renovado Perdona No es lo mismo Casi nada No Parecido No Porque cancelar Lo que hicieron Con Firefly Sí Que quedaban episodios Por emitir Y no renovar Es Se ha terminado La emisión De la temporada Pero ya no No renovó La temporada Ok Vale Bien Bien He perdido a Servo Me parece correcta la definición Sí He perdido a Servo Gracias Gracias De hecho en teoría Lo que han hecho con Minus De Report También es una cancelación En cubierta Creo que por aquí chicos A ver Espera un segundo Tengo que comer Me muero Me muero Tengo zanahorias Servo Yo tengo 26 filetes Tengo manzana ¿Cómo creamos la subida? Hola Alexander Goodman Hola Hazolair 007 Yo he subido a un sitio elevado Y estoy en lo alto Un pinchillo saltando A ver si me ven Servo lo he visto por aquí Me parece Ahí lo pego para ser al fondo Bien Hola Hola Halocer No utilicen las mayúsculas Por fin O sea sí Pero para iniciar las frases Y después de punto Y para los nombres propios Sí bueno Sí En la forma correcta Y reconocida Eh eh Hoy me Esta semana me ha contestado Un tweet Acturo PR Acturo PR Verte Y se ha liado Y se ha liado parda Y se ha liado parda Sí He roto internet Que si solo con tilde Que si solo sin tilde Que si solo con tilde Y sin tilde Que si toda la vez Nuestra conversación Es muy rápida Y muy sencilla Digo yo Si la RAE Dice que ahora Tienen que ir sin tilde Que porque No La RAE no ha dicho eso No 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 La RAE ha dicho Que ellos preferirían Que fuese sin tilde Pero todavía no lo ha prohibido Porque no pueden El caso es que las editoriales Han empezado A quitar las tildes A mi que me dejen el pal Yo lo voy a utilizar Cuanto Explico para la gente Que nos esté viendo en Youtube Que el 99% No sabrá lo que es una tilde Alguien tiene congelo Muy bien Ahora es cuando perdemos Acabas de ganar puntos negativos A gogo Adiós audiencias Amayosky te está persiguiendo un gazapo ¿Un gazapo? ¿Qué? Un conejo Un conejo Una lebre A ver A ver La palabra solo La palabra solo Cuando significa solamente A ver Que lo explico La palabra solo Cuando significa solamente Se escribe con acento En la primera O Para diferenciarlo De solo Cuando no significa solamente Sino que significa el solo Por ejemplo El solo Fue Al tanatorio El solo quería matarme Y se fue al tanatorio el solo El solo quería matarme Quería matarle El ser el único que lo matara ¿Vale? O El solo quería matarme El quería matarme Y nada más ¿Vale? Me parece una muy buena explicación En realidad Pues En realidad sí Entonces Entonces De toda la vida Necesito comida Alguien tiene comida No puedo correr Yo tengo Sí, espera Servo, quieto Vamos a quedarnos Quédate parado Quédate parado Hasta que estemos todos Quédate parado Hasta que estemos todos Y nos juntamos En un momento Ahora Entonces yo Hace poco La RAE dijo que Que va a quitar El acento de solo ¿Vale? Y lo ha puesto en su web Que se escriba sin acento Problema Ya ha llegado ¿Quién de la RAE Se va a todas las bibliotecas Y a todas las casas de España A poner tips en la O De todos los libros Que hay impresos ya Que eso es para ti Ay, gracias, perdón No, pero no es con carácter retroactivo Ya, pero es que Esa ley Esa regla estúpida Como todas las reglas estúpidas Que el este Y el este pronombre O el este no pronombre Esa regla estúpida De quitar el acento De quitar la tilde Al igual que todas las normas estúpidas Que se han tenido En los últimos años Va a desaparecer De aquí a poco tiempo Y todos los libros Que se hayan editado Mientras tanto Sin acento Van a parecer Que los ha escrito Un tonto lava Que solo sabe escribir En chats de YouTube Haciendo amigos Yo lo que me extraña Es que los catalanes Todavía no hayan pedido Que se elimine Ese símbolo El de Prince Como es la ñ La ñ Ah Nooo El rabito de la ñ Tiene nombre Pero ahora no me acuerdo El mismo documento Sí Faltan cañimeos Y Raña ¿Os teleporto o algo? Yo estoy por aquí arriba Un momento Tengo que mirar una cosa Vale Es que se me apaga Se me oscurece la pantalla sola Tengo que mirar Que le pasa lo que ¿Estás en un portátil? Sí Sí Está mal enchufado O tienes activado No, no, no No se oye igual Solo con tilde Y sin tilde No se oye igual Porque modifica La música de la frase Es igual Que las palabras Que si llevan H Y no llevan H Eh Cuando llevan H Se leen distinto Te lo dice un locutor Huevo La ye y la y La ye y la y Se pronuncian distinto Pero aunque tú no lo sepas La pronuncias distinto Yo no voy a discutir eso Había una mesa por aquí Y yo como canario No puedo aportar nada Me tengo que Me tengo que ir No tengo la cara Muy gallo Eh, eh, eh Espera, espera, espera Tengo que hacer una defensa En este momento Que en la meseta Tengáis un problema de oídos No es mi culpa Nosotros pronunciamos muchachos Y lo pronunciamos bien Claro que sí, hombre Ya está Fin de la defensa Lo que tú digas Eso es el humo El humo volcánico, tío Ojalá Si él sube por la napia Yo casi dejo el trabajo Para ir a grabar El volcán del hierro Le faltó la puntita Que asomala Ay, qué pena Del volcán o del El volcán El volcán submarino Que salió en el sur De la leida del hierro Sí, sí, sí Vamos, yo amenacé En mi curro Que me mandaban para allá O de mi tía Y me largaba Cuando saliera Lo tenía súper claro Hay una peli muy buena De los teleñecos Que empieza con que Van a contar una historia De un atraco Y ellos son unos periodistas Y tal Y Gustavo y Fossi Son periodistas Pero además Son hermanos gemelos Pero si no os parecéis en nada ¿Cómo que no? Y entonces Gustavo se endereza El sombrero Y le dice al mundo Ah, es verdad Vale Y empieza Empieza con Un gran Hola Fernando Ah, sí Lo ha dicho bien Hola Fernando Fernando, ¿qué? ¿Dónde está? No, a ver Salud a mi Monolo se ha visto El episodio de ayer creo Pero el resto no lo han visto Y no podemos hablar de él ¿De qué? El episodio de ayer De Doctor Fu Lo han vetado Claro Muy bien hecho Muy bien hecho Ah, dependiendo de la dirección Cambia el brazo de posición En Doctor Who ¿Estáis hablando todos a la vez? Estamos perdiendo mecaje Sí Sale uno Hay que teleportar a... Sí Ya sale una Stark En Doctor Who Sí, ya sale uno De Juego de Tronos Y porque no tenemos Serias andaluzas Que se rueden en inglés Que si no estaría saliendo El reparto completo Ya te digo ¿Sabéis por qué Todas las películas Super mierderas De monstruos ridículos Que hace la empresa Asylum Que son los que hacen Sharknado y tal Siempre tienen como mínimo Un actor famoso De serie de televisión americana? ¿Por qué tienen que comer algo? Porque son actores Que trabajan en Canadá Son canadienses Pero trabajan Para un estudio americano Entonces Tienen que trabajar No sé cuántos meses seguidos O pierden el permiso de trabajo Así que Aceptan películas De mierda Por las que cobran dos duros Y en las que trabajan Tres días Para mantener la tarjeta Del permiso de trabajo americano No fastidies Wow ¿En serio? Y así es como de repente Te encuentras a gente Pues eso A secundarios De sobrenatural En una película de estas A los de Stargate Te encontrabas antes A veces Hombre Un poco justo para los de allí A Caspers Bandit Sharknado ¿Cuántos actores canadienses De serie de televisión Podemos meter Para que se coma El tiburón? Para aumentar Espera Estamos en el mar Rania Si tienes botes Te traigo Fernando Gracias por tu amor Y esas cosas Pero es a mayorski Con M Oye Acabo de leer Me acabo de acordar Que algo así Pasó con la versión De Corman De la pequeña tienda De los horrores Que la rodó En cuatro días Porque en 1960 Empezaba una ley nueva Que le obligaba A pagar los residuos A los actores Y eso le fastidiaba Todo el sistema Que tenía montado El Corman lo que tenía Era que rodaba Rodaba una película De hombre lobo Con Con Jack Nicholson Si Le ponía Y tenía cinco escenarios hechos Entonces rodaba Cinco películas a la vez Si Vamos a hacer la transformación Ponerle las cejas Y ahora Grita en este escenario En este escenario En este escenario Ahora ponerle los bigotes En este En este En este y en este Yo estoy navegando Estoy navegando a ciegas Porque a Servo No lo veo hace rato ¿Eh? Ya, ni yo a vosotros Espérate Eso lo arreglo enseguida ¿Tienes botes en el inventario, Servo? Eh... Espera Sal del bote Sal del bote Uno, dos Llevo tres Espera Nos bajamos Cogemos los botes Y nos teletransportamos Ya está, ya está Da igual ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Uwebol también se También se Beneficiaba 50 sombras de Grey ¿Dónde está? ¿Dónde está Servo? Que nos está guiando Nos está guiando También tienen su audiencia Al fin y al cabo Sí, no Sí, audiencia Audiencia siempre hay Si no, no se hace Por aquí No, sí Claro Es gracioso Que haya películas Que se hagan Porque 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 son tricky Bueno Toda la filmografía De Uwebol Y por eso Ese hombre no ha hecho En cuatro o cinco años Ninguna peli Porque cambió la ley Bueno, bueno Era porque Si fracasaba Él recibía dinero Quique está mezclando Cosas muy Muy peliagudas En el chat Madre mía Sí, sí Está iniciando su propia guerra En el chat Sí Sí Hostia Que me he ido Para el otro lado Perdón Pues la gente Cuando ponen Sarmada 3 En el cine Van a miles Sí, sí, sí Yo no he visto Ni una Y no creo que pueda Con ellas Pero vamos Si no te gustan No las veas Y ya está Yo Yo No veo Juego de Tronos Ni Walking Dead Y no se ha muerto Nadie Pero no para de criticarlo Sin verlo Porque es una mierda No lo veo Porque es una mierda Pero no para de criticarlo Sin verlo Yo puedo ver No, no, perdona Perdona Esa discusión Esa discusión Me la comí Con 4 Fantásticos Y ahora Por culpa del Del foro En el que discuto De cosas de Marvel Me he tenido que tragar eso ¿Tiene que haber 4 Fantásticos? Vamos ¿Cómo te lo digo? Au ¿Qué ha pasado? Se ha chocado Con un calamar Calamar Calamardo Por culpa de ese Por culpa de ese principio Por culpa del principio No puedes criticar algo Si no lo has visto Me tuve que tragar La peli nueva De los 4 Fantásticos Y todavía tengo problemas Para dormir por las noches Pero vamos Exacto Espera Espera Hay una expresión Muy española Para esto Jodete Claro No puedes criticar Un par de segundos No puedes criticar El nazismo Sin haberte afiliado Al partido nazi Vivirlo desde dentro Claro Es que si Jodo Si no has provocado Un genocidio ¿Qué haces tú Criticando a los bosnios Y a los serbios? Mal Eso es como los que dicen Que eso de enseñar A los niños Que se descubrió América Es una mentira Porque ya había gente Viviendo ahí Y es totalmente cierto Es verdad Esa parte Perdona Los micromios existían Antes de que los descubriéramos Claro No fueron descubiertos No, perdona Cuando los vikingos Desembarcaron en Cádiz Antes de que aparecieran En Cádiz Bajaran de los barcos No existían Hicieron No había No había gaditanos No había vikingos Hicieron Esa es otra Que todo el mundo Que se hagan De los españoles Pero de los vikingos Pero porque los vikingos No se quedaban A ver Los vikingos llegaban allí Se tiraban a cuantas Se cargaban a no sé cuántas personas Se tiraban a otras cuantas Robaban cuatro vacas Se iban Y no volvían en años No saben frenar Servo No está Servo No les ha pasado nada Igual que los fenicios Y los romanos Si no había nada que rastrar Pues se iban Dice uno en el chat Que odia a la gente Que dice que Doctor Who Es una mierda Sin haber visto ni un episodio Yo en ese plan Solo tengo una discusión Que tuve Muy interesante Y que me pareció muy relevante Que fue el Pues es que Doctor Who Es una mierda Porque es un señor Que viaja en el tiempo Porque no viaja atrás Y lo cambia todo Y yo le contesté No hombre no La serie trata De por qué Por qué no viaja atrás en el tiempo A cambiarlo todo Y entonces salirse con la suya Y él decía No no Porque si puede viajar ¿Por qué no lo hace? No que la serie trata De por qué De por qué no lo hace Y así Y así todo el rato Y de ahí no pasaba La información no pasaba de ahí Hombre el Doctor Tiene una premisa Que es que hay cosas en el tiempo Que están marcadas Que no se pueden cambiar Pero no es una premisa suya Es que No es una premisa suya No es una regla Los señores del tiempo A ver Se puede cambiar No es que si no Vamos a ver Lo que pasa es que acaban con el universo Pero aparte Aparte del detalle tonto Acabaría con ser resistencia Que eso existe Se me ha roto la barca Que hay un episodio Que se llama el día del padre O algo así Del noveno Doctor Del octavo Y bueno agua Agua de Marte Del noveno Del noveno Noveno Agua de Marte Era muy dura Agua de Marte Mola mogollón Mola mogollón Gracias por ver el video